La familia es todo, es unión, alegría, es el motivo por que trabajamos, es el lazo fuerte que a pesar de la distancia no se rompe. Nuestra familia es la fuerza que nos impulsa para seguir creciendo. Petro Perú saluda a todas las familias, a las pequeñas, a las grandes. No es el número de miembros, sino el amor que les une. ¡Feliz día de la familia! En este periodo de pandemia, sigamos aprovechando el tiempo de estar juntos. ¡Feliz día de la familia! Juntos formamos un gran equipo. Petro Perú, la energía que nos mueve hoy y siempre.